¡Suscríbete al canal! Aquí estamos pintando hoy un deck en la parte de afuera Miren como se pintan los decks Hago este video por un hermano, un comentario que me dejaron Dicen que los pintores, verdaderos pintores no tienen que pintarse Miren como ando aquí Miren, así se trabaja Yo puedo trabajar de todas maneras Con la derecha y con la izquierda Observe Es un trabajo digno mis hermanos de ser bien pagado Observen Como se trabaja aquí en América Observen Observen, nomás solo quiero que observen amigos Nomás Como dijo aquel, echenle un taco de ojo Un taco de ojo nomás Observen Como es el trabajo aquí en este país Trabaja con el rolo Y también se puede hacer con la brocha Con la brocha Y aquí les voy a mostrar Como ando Haciendo todo esto aquí Vean este deck Observen Cuando usted necesite un trabajo profesional Excelente Vean Estamos haciendo la casa por dentro Y por fuera Y estamos aquí En unos residenciales Al otro lado de Baltimore Un poco retiradito Entre Frederick Baltimore Y A sus alrededores Estamos un poquito retirados Pero gracias a Dios Mis hermanos y amigos Que estamos Bueno Ocupados Ocupados en lo espiritual Y ocupados en lo material ¿Quién dijo que los pastores No tenían que trabajar? ¿Y quién dijo que por qué no podíamos trabajar? Claro que sí Podemos hacer Los dos trabajos El espiritual Y el material Así que Nada mis hermanos Nos falta que Hacer aquí a otra casa Esa otra casa que está ahí Hay que hacerla Quiero mostrarles también Que andan los hispanos Allá cargamos otros trabajadores Trabajando Ellos están trabajando Haciendo otra casa Vean Como lo están trabajando Los muchachos Los latinos Aquí en los Estados Unidos Son gente trabajadora Gente ocupada Oigan Allá andan los muchachos Andan con escalera Andan haciendo roof Solo les voy a dar Una muestra Hasta allá Hasta allá Oigan Andan atareados Los muchachos Trabajando Duro Bueno Dios me lo bendiga Mis hermanos Voy a terminar De hacer esto Dicen que el patrón Le toca el trabajo Más fácil Y más suave Así que Nada mis hermanos Cuídense mucho Dios me lo bendiga Más fácil إ Más 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 Gracias.